Bueno, llegamos a Sonora y cuando pisamos allí la costa, Víctor lo primero que me dijo fue Nena, aquí me quiero quedar. Un flechazo, como el día que conocí a Diana. Un flechazo a primera vista. Las playas, la variada gastronomía, los paisajes, pero sobre todo la hospitalidad de su gente fueron los motivos por los que una familia viajera española quedara enamorada de Sonora. Somos Diana y Víctor, una pareja que vive con sus tres hijos en una autocaravana. Hace dos años decidimos dejar nuestra casa y salir a recorrer el mundo. Haz volar tu vida, es el proyecto de esta familia que a través de las redes sociales comparten su travesía por diversas partes del mundo. Los seis meses que estuvieron en Sonora compartieron un sinfín de videos sobre sus aventuras. Pero ahora a través de un video resumen quieren dar a conocer no solo las maravillas de este lugar, sino también cómo pasó de un lugar al que no tenían pensado llegar, a convertirse en el lugar al que quieren volver y dar a conocer al mundo. Bueno, nosotros llegamos, la verdad, por casualidad, al final Sonora es un estado que la mayoría de los viajeros se saltan. Y mi plan era como el de todos los viajeros cruzar por Mazatlán, hacia Mazatlán en el ferry, pero pues... Yo tenía una cosa ahí, y es que desde que salí de España me hacía muchísima ilusión darle la vuelta a todo el mar de Cortés. Yo de pequeño veía puros documentales y yo ya tenía enamorado del mar de Cortés sin conocer Sonora. Una serie de eventos los mantuvieron en Sonora más tiempo de lo planeado. Lo que no sabíamos es que eso era lo mejor que nos podía haber pasado, porque ahí es donde empieza nuestra gran, increíble y bonita aventura de Sonora. Como os decía antes, ahora me siento alicantino y también sonorense. Y eso es muy grande, porque Sonora, pues en mi opinión... Nos ha traído cosas muy bonitas, tanto los lugares que hemos conocido, las personas que nos han ayudado, que nos han apoyado, que todos los que hemos conocido y toda la gente, la comida, o sea, todo, nos ha traído de una manera increíble, que esto nos han hecho aprender y descubrir que cuando te empiezan a pasar ese tipo de cosas, al final te aparecen ángeles. Entonces, pues al final Sonora nos ha traído todo eso, un montón de aprendizajes, un montón de gente bonita, familia, que hemos creado ahí en Sonora, y bueno, y todos los lugares que hemos descubierto que realmente son maravillosos, porque lo que tenéis en Sonora es increíble. En este video resumen que se estrenará por las diferentes plataformas y el canal de YouTube, Haz Volar Tu Vida, la familia muestra todo lo que vivieron en este estado con el objetivo también de mostrarle al mundo su belleza y la promesa de regresar. Todo esto lo contamos en nuestro canal de YouTube, ya subimos todos los vídeos de todo nuestro recorrido por Sonora, ahora hemos sacado un vídeo resumen y es donde contamos todo desde el principio, desde que pisamos Sonora hasta que salimos de allí y lo que realmente ha hecho en nosotros Sonora y cómo nos ha cambiado la vida. Que nada es casualidad, que todo pasa por algo, que la vida nos llevó ahí por alguna razón y todo lo que vivimos allí ha sido la verdad una de las mejores experiencias que hemos vivido en nuestra vida. Si entre todos conseguimos que este vídeo se muestre mucho, todo el mundo tendrá la oportunidad de conocer un poquito, porque aún queda mucho más que explorar en Sonora, de ese gran estado que es Sonora y nos lo merecemos todos. Después de todas las experiencias que ha vivido mi familia en Sonora y cómo nos ha tratado Sonora, yo me veo con una responsabilidad en el futuro y os lo digo de verdad de corazón y así lo siento, de mostrarle Sonora al mundo o por lo menos humildemente todo lo que nuestro canal puede hacer. Nuestra casa en México está en Caborca, la perla del desierto. Ahí tenemos nosotros nuestra casa con la familia de Tacos Luis y si nos vamos por la parte cultural, yo soy un enamorado de la cultura prehispánica y creo que Sonora estáis bendecidos por las comunidades que tenéis, los Tojonotan, los Mayos, los Yaquis y nuestra familia, los CONCAC, soy sonorense 100%, tenerlo claro allá, así no más. Y después de todo lo que vivimos aquí, podemos decir que Sonora nos cambió la vida. Descubre todo lo que vivimos en el resumen que hemos hecho sobre todo nuestro paso por el increíble estado de Sonora.